Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre En Malecón, la jabada de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre En Malecón, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre Santiago, laходa no la última, la Cuba, Cuba, Cuba. Cuba libre, Cuba libre, Cuba libre en j Mazahala, Cuba libre en padecón, Cuba para siempre, ¡ah! Que viva Cuba. Cuba para siempre, Cuba libre, Cuba libre, que viva ¡ broadcasting! ¡ Cuba para siempre! Celebrando Cuba libre, Cubá para siempre, celebrando Cuba libre ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!